Música Bueno pues estamos ahora en compañía de Armando García que ha sido el ganador de este Duatron Cross y aquí de Alcañez Armando buenas tardes Buenas, que tal? Bueno, felicidades ante todo, en un Duatron me imagino que duro sobre todo por el estado del circuito, con el agua que ha caído estas últimas semanas y sobre todo también por el viento, me imagino Si, bueno, cuando hemos llegado nos habían dicho que había caído más agua de la que habían esperado y había una parte del circuito que estaba muy mal pero con el viento se ha mejorado y se ha secado bastante el primer kilómetro del sector de bici y ha quedado perfecto y bueno, hemos disfrutado del Duatron puro y duro aquí en el circuito Motorland y bueno, el viento sí que las traba un poco, pero bueno, hay que ir para adelante y a por todas Música Música Muchas gracias Bueno, ha sido complicado, ¿cómo lo has visto? Sí, ha sido un circuito muy duro, ya que era la primera vez que podía correr aquí porque soy cadete de primer año y me encanta la bici de montaña, así que me lo he pasado súper bien, aunque ha sido una carrera muy dura Bueno, pues estamos ahora en compañía de Carlos Javea, el duatleta valderrobrense que hace muy poquito ha venido de Ibiza Ahí tenemos con su quitavientos de la sección española Carlos, buenas tardes Buenas tardes Bueno, de todo primero, felicidades por esa media de bronce que me imagino que ha sido fantástica, ¿no ha conseguido? Sí, la verdad que sí, muchas gracias La verdad que fue toda una sorpresa, me salió buena carrera y estoy muy contento Bueno, Ibiza queda atrás, ahora estamos en la actualidad aquí en Alcañiz, en el duatronclor del Tragamillas Sí ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo lo has visto? Bien, bien, al final una quinta posición La verdad que se ha hecho duro por las carreras que llevo ya acumuladas Esta semana han sido tres con esta, así que muy contento Música Música